Comunitarios y estudiantes de la Escuela Paulina Valenzuela del sector Ugamba se movilizaron este jueves en demanda de la construcción del puente sobre el río Jaya, cuya construcción fue prometida por el presidente Danilo Medina y aún no se ha ejecutado. En esta marcha para que se pueda construir y terminar la construcción del puente de Ugamba porque por ahí cruzan cientos de niños a diario y tenemos el miedo de que alguno de ellos caiga y también para que cada niño pueda asistir a la escuela porque muchas veces por el temor no pueden asistir. Muchas gracias. Fíjate, nosotros ya lo hemos manifestado que no vamos a seguir de brazos cruzados, que vamos para la calle, hoy de manera pacífica y en cualquier momento la protesta va a installar porque entendemos que las autoridades se han querido burlar de nosotros. Este sector, un sector humilde y muy significativo para este pueblo de San Francisco de Macorín. Más sin embargo, hemos sido dados de lado, nos han fallado a las autoridades de este pueblo con lo que es la construcción del puente de Ugamba. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.